Música Dentro del Kundalini Yoga existen diversas herramientas que nos ayudan a conectarnos con la sabiduría que habita en nosotros Lo que vamos a hacer hoy es una herramienta muy simple y sencilla para ayudarnos a eliminar el dolor de cabeza, principalmente la migraña Muchas veces acudimos a las pastillas, pero nosotros contamos con las herramientas como decía recién, para poder eliminar esas molestias Lo que vamos a hacer es, Sian Mudra, índice y pulgar se juntan levanto las manos a 45 grados, voy a cerrar los ojos pero la mirada va a estar en la punta de la cabeza, mirando hacia arriba Entonces, cierro los ojos e intento llevar la mirada hacia donde está el inicio del cabello y la respiración va a ser normal, inhalo profundo y exhalo por la nariz de esta forma Lo hacemos juntos, inhalo profundo y exhalo Inhalo y exhalo Inhalo y exhalo Sigo con ese patrón de respiración Inhalando y exhalando por la nariz mientras los párpados están cerrados pero la mirada está hacia arriba, hacia el tope de la cabeza Inhalo y exhalo Esta técnica de meditación la mantenemos 11 minutos sería lo ideal Si no alcanzamos podemos probar con 3 minutos mínimo Una vez que completamos los 3 minutos o los 11 minutos relajamos las manos encima de las rodillas y seguimos con la respiración inhalando y exhalando Esta meditación es buena para los dolores de cabeza especialmente para la migraña El dolor que se puede presentar en la espalda y detrás de los hombros mientras se realiza el ejercicio es signo de una circulación sanguínea débil Bien Como decía recién prueben esta técnica que ayuda a eliminar a relajar a liberar toda esa tensión esos dolores fuertes que se van acumulando simplemente con la respiración que es la maestra para todos así que los invitamos a que prueben y recurran a este ejercicio cada vez que sientan esa molestia Si no tenemos amor propio ¿A qué amor podemos aspirar? Es muy importante encontrar un espacio para apreciarnos a nosotros mismos Este ha sido el eje del taller teórico y vivencial El privilegio de amarnos de Daniel Fares dictado en el Centro Gestártico de Despertales Mi nombre es Daniel Fares Soy coordinador de desarrollo personal y consultor de empresas con orientación gestáltica Me encuentro hoy acá en Santiago del Estero porque tuve la invitación del Centro Gestártico de Despertares para poder venir a dictar un taller que se llama El privilegio de amarme Amarse uno mismo es el hecho de reconocerme de aceptarme de no juzgarme de no estar todo el tiempo con ese con el látigo dándome sino que también de sentar y contemplar lo que estoy siendo hoy y lo que he construido hasta acá como pude hasta donde he llegado con los recursos que hoy tengo a partir de eso yo creo que si yo puedo revisar parte de lo que he construido puedo empezar a modificar muchas veces digo me digo a mí mismo en momentos digo a ver, me freno y empiezo a pensar estoy haciendo bien no estoy haciendo bien necesito esto no lo necesito y eso también de poder ir registrando cosas diferentes en mí me sirve como parte de mi amor porque si yo no me cuido en cualquier ámbito si no reconozco un límite si no sé si quiero transgredir un poco más o estoy sobrecargado de trabajo y viene otra propuesta más y sigo y sigo en la misma vorágine eso también no es cuidarme no es amarme no registro un límite si viene como mucho del hecho de poder observarme de poder ser muy consciente de mí y en cada una de las instancias en las que me encuentro como seres humanos siempre vamos a desarrollarnos como personas nos desarrollamos siempre en diferentes ámbitos y siempre vamos a estar cumpliendo un rol rol de padre rol de hijo rol de amigo rol de pareja un rol si tengo un enemigo también es un rol de enemigo y en cada uno de esos lugares vamos generando un vínculo o un espacio ¿bien? de poder ir chequeando bueno ¿cómo me encuentro hoy con mi mamá? por ejemplo mi relación con mi mamá y exploro de ir viendo bueno no, no me estoy llevando bien no sí puede ser que sí e ir volviendo en esas preguntas de ir preguntándome que estoy necesitando siempre desde un lugar más genuino la necesidad es lo que me conecta conmigo con lo que me lo más íntegro interno que hay o sea si no me registro desde lo que necesito siempre va a ser impuesto por el entorno muchas veces nos vamos a manejar por lo que que lo otro quieren que hagamos y respondemos a lo que el otro quiere y no lo hacemos desde un lugar genuino ni desde un lugar de nuestra necesidad propia el té verde es una bebida que tiene cada vez más adeptos en el mundo entero por diversas razones y muchas de ellas van más allá de su sabor sucede que esta infusión trae aparejado diversos aportes muy buenos para el ser humano Susana Artaza nos explica cómo realizarlo y cuáles son sus beneficios hoy vamos a hablar del té verde el té verde es un té con las propiedades de que es antioxidante y es digestivo se lo prepara en esta tetera se pone un poquito porque si se le pone mucho se rebalsa la tetera y se pone agua agua caliente se tapa se espera cinco o seis segundos y se sirve porque si se deja más tiempo es muy fuerte la segunda tanda se le dejó un poquito más es muy bueno para la salud es recomendable para todo tipo de personas en especial para las mujeres porque es antioxidante y se lo puede acompañar también con cosas dulces en este caso lo acompañamos con un bizcocho lo común aquí estamos compartiendo el té con mis amigas Romina Paula Paula le quiere poner azúcar al té no lleva ni azúcar ni endulcorante porque pierde toda su propiedad así que directamente se pone el agua en la tetera se le pone acá el té el agua se deja cinco o seis minutos segundos y después se sirve y se toma prueben anímense que es muy rico y tiene muchas propiedades